Durante abril y mayo, los cementerios y crematorios indios se vieron desbordados por el alto número de muertes por coronavirus. Por falta de espacio o de recursos, muchas familias del norte y el este del país se vieron obligadas a entregar los cuerpos de sus seres queridos a las aguas del Ganges. Otros optaron por enterrarlos en tumbas, apenas excavadas en las orillas arenosas del gran río, sagrado para los hindúes. Con el inicio de las lluvias monzónicas, las inundaciones provocaron fuertes corrientes que arrastraron a los muertos. Algunas personas estaban enterrando los cuerpos aquí y causándonos problemas. Tenemos problemas cuando el nivel del agua aumenta en el Ganges y los cuerpos enterrados aquí quedan expuestos y flotan. Luego están los cuerpos y los perros que se alimentan de los cadáveres. Algunas personas se han opuesto a esto. Las autoridades de Allahabad, un importante lugar de peregrinación hindú en el estado de Uttar Pradesh, informaron que cerca de 150 cadáveres que aparecieron en las últimas tres semanas fueron incinerados. Ahora las piras funerarias se multiplican en las orillas del río junto a pilas de leña ante la previsión de que aparezcan más cuerpos para incinerar. Se estima que hasta 600 cadáveres fueron enterrados sumariamente en las orillas del Ganges durante la segunda ola de la pandemia en India. Millones de hindúes llegan tradicionalmente al río para bañarse y lavar sus pecados o para organizar ritos funerarios con la cremación de los muertos. Luego las cenizas se esparcen en las aguas. Gracias por ver el video. ¡Gracias! ¡Gracias!